Los votos son muy importantes, para cualquier cosa se hace su voto, eso nos ayuda la fe, porque nuestra fe está pues por los sueldos. Dice el Señor que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, bien chiquitita la fe, si tuvieras esa fe del tamaño del grano de la mostaza, le dices a ese monte pásate al mar y el monte se pasaría. Nosotros no tenemos eso, ni para que dé fruto en algo si era, aleluya, pero dígale al monte pásate al mar. Dios tiene poder para pasarlo, para Dios no hay nada imposible, pero nos falta fe, pues. Y Jesús se hace una pregunta, hace dos mil años, cuando el Hijo de Dios venga a la tierra, ¿hay hará fe en la tierra? Es lo que nos falta, pues, fe. Por eso los discípulos, Señor, aumenta la fe, eso también en nuestra oración, Señor, no tengo fe, aumentame la fe, me falta la fe, Señor. Ya, hay que ser sincero con Dios, ya. Ahora, Señor, entonces cuando tenemos fe en algo, lo derrotamos al enemigo. Por fe lo derrotamos, por fe sabemos que el diablo está aquí, y el diablo sale gritando, ahí ya no es por fe, porque ahí ya lo vemos que grita. No lo vemos al diablo, lo vemos a la persona que el diablo sale gritando, porque el diablo es un espíritu, que vive. Y lo vemos a Jesucristo liberando también. La persona que tiene un tumor, se desapareció el tumor, ahí ya no necesitamos fe, porque ya Jesús lo hizo. El que hace el milagro se llama Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar, Padre, o sea, tus ojos, comienzan a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. Mire esta ofrenda, Señor, con misericordia y piedad. Bendice, la santifica, la Señor, bendice, Señor, a la doble de la herida. En el nombre de Jesús, bendice esa ofrenda levantada también, a ese oyente también que está disponible, a dar una ofrenda, si tú lo sanas, Señor, sánalo, Señor. Haz lo que haga un voto, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo, amén y amén. Tome asiento, gloria al Señor. Hay oyentes que están enfermos, también pueden hacer un voto. No tiene sobre, pero diga, Señor, yo hago un voto. Si tú me sanas, yo llevo esta ofrenda para tu iglesia. Mi negocio está mal, Señor, no hay mucho cliente. Me ha hecho brujería, si tú me libertas, me ayudas, voy a llevar este voto. Cuando usted ve la bendición, el cambio de su prosperidad, entonces usted trae el voto para apoyar la iglesia del Señor, amén. Pásenlos, hermanos, por ahí, cantemos. Dios, ¿quién da con alegría y en el cielo brillará? En el cielo brillará. ¿Quién da con alegría? Y Dios recompensará, que el Señor multiplicará. Oh, Señor, bendice, oh, Señor, bendice las ofrendas, bendice tus hijos, que ofrendan de todo corazón, dando a ellos y bendiciendo su pan de cada día. Oh, Señor, bendice, oh, Señor, bendice. Bendice, oh, Señor, bendice los hijos, que ofrendan de todo corazón, dando a ellos y bendiciendo su pan de cada día. Oh, Señor, bendice, oh, Señor, bendice las ofrendas, oh, Señor, bendice las ofrendas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Señor, damos gracias por sus ofrendas, sus votos. Dios tiene para usted la recompensa aquí y arriba también. La Biblia dice que cuando morimos, descansaremos de nuestros trabajos acá y nos va a seguir todo lo que hacemos acá, nos va a seguir para arriba. Usted ofrenda y se le va a seguir Usted le bota a un A una persona Méndiga Eso le va a seguir Usted todo lo que haga Le va a seguir Lo que tiene que cuidarse Es que no le siga las cosas malas Y cómo se va a cuidar Pidiendo misericordia y coración Perdonando Al que le ofende Para que Dios le perdone también Porque el Señor dice Si no perdonáis a los que os ofenden Tampoco vuestro Padre Celestial Perdonará a vosotros sus pecados El pecado es el que no tiene que hacer Porque si es así el pecado Pues para abajo El pecado no puede estar con pecado Porque Dios es santo Y para eso Jesús vino para santificarnos Y tratemos de negarnos A sí mismo Y tener dominio en este cuerpo De no hacerlo malo Hablar palabras que no convienen Para poder entrar a la vida eterna Tengan cuidado con sus palabras también Damos gracias por sus ofrendas Ahora no se va a pasar por ahí con los sobres de agradecimiento Son votos que Dios reveló Quiere hacer un voto Para su enfermedad Si es que está enfermo Puede hacerlo Quiere hacer un voto para un negocio Hágalo Si le va bien el negocio Te trae su voto Quiere hacer voto Porque no tiene trabajo Hágase un voto por su trabajo ¿Quiere hacer un voto por un viaje? Hágalo ¿Quiere hacer un voto para que Dios le dé una casa? Hágalo Para que Dios le dé un carro Hágalo O algo otra cosa ¿Qué viene a dejar votos? Pastor Pedí un motor de motor de lancha Y Dios ya me la dio Y acá está mi voto ¿Cuánto trae a veces? Dos mil Otros traen tres mil solo No sé cuánto costará un motor de lancha Pero yo pedí una lancha al Señor para mí Con un motor de lancha Y ya me la dio el Señor Que a mí Hay personas que querían un carro Y Dios les ha dado el carro Pásenlo se va con los votos ¿Quiere hacer un voto? Pero haga un buen voto Usted que quiere pedir alguna casa Un carro Haga un buen voto Sanidad Puede ser diez soles Veinte, cincuenta, cien, doscientos Mil, diez mil Lo que usted quiera hacer Gloria al Señor Acá se sanan de diversas enfermedades En los hospitales la gente se sana Ayer una miembra que he llevado A ese hospital de una casa Y dice el hermano Pastor Una miembra me invitó a su casa Porque su mamá estaba enferma Que no podía hacer tiempo Pararse nada Estirada Y que le olían terriblemente las rodillas Llegué y le dije Si creí en el Señor Jesucristo Dijo que sí Y nos pusimos a orar con la hermana miembra Después de oración La reprendió el demonio Y la mujer Dobló sus pies Se levantó sana y curada De repente está aquí Aquí es su testimonio Sana y curada No sé quién tipo Habría estado enferma Pero estaba enferma Que no podía Ni voltearse de un lugar para otro Enferma totalmente Las rodillas Las piedras Que le olían terriblemente ¿Quién vive? Así hay enfermedades Pero el diablo te ajusta El diablo es diablo El diablo es el que ha venido Para hurtar Matar Destruir Y el diablo Ataca cuando Dios le da permiso Si Dios no le da permiso El diablo es un pobre diablo Que usted en el nombre de Jesús Puede vencerlo Cuántas veces quiera Usted tiene para hacer huir al diablo Nosotros tenemos ese poder Para hacerlo huir Gloria al Señor Pastor Córdoba sale por ahí El diablo tiene que irse Corriendo a otro lugar Ese yo se lo puedo Verificar El diablo siente Cuando ya un hombre De Dios está llegando Arequipa Había una familia La mamá Y dos hermanos Un hermano y una hermana El hermano estaba endemoniado Y quería matar A la mamá Y a la hermana Y era una casa No cualquier casa Una residencia Ya Ahí en Arequipa Y todos nosotros Con el programa La Bolsa de Abasión Entonces Escuchando la radio La mamá Mandó a su hija Para que nos invite A su casa Para orar en su casa Ahí estaba el muchacho Que quería matarlas Ya ¿Y por qué se le iba a meter Los demonios? Porque jugaba Huijas Tenga cuidado Con las huijas Y las huijas Se te aparecen Demonios No se te aparece Tu abuelita Tu tío No Es el demonio Que te engaña Y ahí se mete Y quedas totalmente Demonio ¿Qué me va? Aleluya Y el muchacho Bien Maseteado Todo Era hijo De De millonarios Una casa De millonarios Tenía su segunda plata Una residencia Y llegamos Y la mamá Abrió la puerta Y le dice A su hermana ¿Sabes qué? Hija Cuando ustedes Vendrían Dos cuaras allá Mi hijo Estaba sentado En el mueble Y se paró Como un resorte Y se fue arriba Al segundo piso Y se metió Al baño ¿Y quién le senten Para que se vayan? El diablo El diablo Sabe aquí O nosotros Echalo fuera Pues la vida Dice Sométete a Dios Resístelo al diablo Y de vosotros Subirá Que me van Pues el diablo Tiene que correr Pero ahí No tuvo escape Aleluya No se preocupe No importa Que esté arriba No se preocupe Vamos a leer La palabra de Dios Acá Vamos a hacer Alguna oración Ya que Dios Haga lo que Él quiera Para eso Tiene que confiar En Dios ¿Y qué pasó? Le hablé La palabra de Dios Aceptaron Al Ciego Jesucristo Y después Le dije Vamos ahora Por esta casa Vamos ahora Por esta casa Pero cuando llegué Yo le dije Dios lo va A traer a su hijo No se preocupe Esa palabra Y Dios La confirmó Se ha metido En el bar No se preocupe Dios lo va a traer Y eso está En la Biblia San Juan 644 Ahí está Esa palabra Le dije Dios lo va a traer Y cuando Estábamos orando Por su casa Suena la puerta Del baño La mamá dijo Ya salió No se preocupe Seguimos orándole Yo estaba ahí Con mi esposa Ya Ahorita va a bajar Y comienza a bajar Ta 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 Y bajó Un hombre conchor Bien musculoso Joven De los 25 años Llegó y paramos La oración La mamá Dice Hijo Los pastores Han venido aquí A nuestra casa Hacer oración Ah está bien Yo le saludé Le di la mamá A mi esposa También Saludó Y le dije Estamos orando Aquí en su casa Si usted quiere Podemos orar También con usted Si dijo Si vamos Vamos a orar Y nos pusimos a orar ahí Ya no éramos Cuatro Sino cinco Entonces este Orando Orando Yo no Cerraba los ojos Gente que los cerraba Y yo también Porque la vida dice Que hay que andar Como sabios Rediviendo bien el tiempo Los tiempos son malos Entonces Orando Orando Y lo veo Que se agacha Al joven Agarra el mueble Para tirármelo Cuando ya lo tenía En el aire Satanás Baje ese mueble Ya no le con el muchacho O le con Satanás Satanás Baje ese mueble Ahorita Lo bajó Manos atrás Manos atrás Calle por tierra Cayó como un gusano De espalda De costado La mamá Y la hija Y mirando Maravillados Que me ve Oramos Oramos Reprendimos Y se levantó El muchacho Libertado Que me ve Si elijo libertad Seré liberadamente Libres Ya para que usted Predica También tiene que ser valiente El diablo Te va a querer matar No te va a matar Mientras Dios No lo permita Que me ve Se levantó el mueble Me iba a tirar De mi cabeza El mueble Ya lo tenía No es que estaba Agarrándolo No Ya lo tenía O sea Lo hizo como un resorte Rapidito Pero yo también Como un resorte Hoy satanás Baja Se mueve Satanás Baja Satanás Se mueve Ahí ya no hablé Con el muchacho Hablé con el diablo Bájalo Manos atrás Se puso las manos atrás Calle por tierra Se fue como un salvo Ahí le expliqué A su mamá Lo que dice En la Biblia Lo que hacía Jesucristo Y Jesucristo Sigue haciendo lo mismo Porque él es el mismo El día ayer El día ayer Y el día Siempre lo ha cambiado Por ese caso Pero tiene que haber discípulos Y ahí una vez Que ya le expliqué Le puse las manos Y le reprendí al demonio Y se levantó Sano y curado Ni se acuerda Lo que pasó Porque es el diablo El que se manifestó Ahí Y ese diablo Nos había escuchado Que veníamos Y se lo lleva al hombre Se fue corriendo al baño Pero yo dije A la señora No se preocupe Dios lo va a traer Vamos a hablar De las cosas De Dios No se preocupe Dios Lo va a traer Y Dios lo trajo Sí que le vaya A tocar la puerta Sí que le Digan ven Nada Abrió la puerta Comenzó a bajar Y se presenta ¿Dónde está? La mamá Hijo Te presento A los pastores Ya dijo Mucho gusto Ahí estaba normal En la oración Se manifestó El diablo En la oración Ya La persona Como ven Está normal Ya Pero en la oración El diablo Se comienza A sofocar Se comienza Ahí entonces Lo primero que hace Es levantar el mueble Quererme tirar el mueble Para matarme Pero no pudo No pudo Y yo tampoco Tengo miedo Por si acaso Ya no vaya a creer Que es el único Que lloro Así no Llora cualquiera Cualquiera Yo sé En quien he creído Por si acaso Que alguien Tenga una pistola Igualito Dice la vida Ninguna arma Forjada Prevalecerá Contra ti Quiere dispararme Su mano Dios se la va a torcer Y Se va a disparar Solo Que vive Es el Dios Que tenemos ¿Usted cree eso? Claro Dios te puede mover La mano Aunque tú no quieras Dios le movió La mano a Judas Para que la meta Al plato Cuando Cristo dijo El que mete la mano Al plato Conmigo Ese es el que me va a entregar Y Judas Automáticamente Mete la mano Cuando Cristo Mete la mano ¿Y de quién viene eso? De Dios Así Judas No hubiera querido Que lo descubran Pero para Dios Todo es posible Que me vean Judas escuchó Judas No podía meter la mano Al plato Para que no lo descubran Pero no pudo Porque es Dios El que está en el asunto Jesús mete la mano Al plato Inmediatamente Judas Metió la mano Automáticamente Es el Dios Que tenemos Que me vean Aleluya Y ahora Vamos a orar Por los enfermos Ando por los votos Ya pasaron los votos ¿No? Hoy oramos Todavía vamos a orar Por los votos Haz un voto Diga al Señor Yo hago este voto De tanto Si tú me concedes El milagro Yo voy a traer Este sobre Para tu iglesia Ya Y cuando usted recibe El milagro Trae Usted no traiga Si no recibe ¿Están escuchando? ¿Sí? Si no recibe Usted no traiga Estos votos Los ha revelado Está en la Biblia El salvista De mí Hacía votos Salvo 61 Ahí está Mis votos Padre Delante Los que te temen Es lo que Han traído Los demás También Votos Que han hecho Han recibido Milagro Y los han traído Ahora Delante Los que le temen Que me ven Vamos a orar Si a tus ojos Comienza así Gloria 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 a Dios Glorioso Dios Y Padre Celestial Mi alma Te alaba Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Grandes cosas Haces con nosotros Señor Te misericordia Te empiedad Mire estos votos De agradecimiento Úngelos Señor Jesús Límpialos Señor Límpialos Señor Gloria a Dios Aleluya Unge con tu sangre Señor tus votos Y quema el diálogo Quema todo espíritu De brujería Toda espíritu De enfermedad Todo espíritu De inquilibridad Quémalos Señor Jesús Quémalos Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Ven Y amén Aplauso para Señor Jesús Gloria a Dios Guarde su sobre Guarde su sobre Tome asiento Alabamos al Señor Libre Libre Cristo me hizo libre Libre Me hizo el Señor Para alabarle Libre Libre Me hizo el Señor Libre Libre Me hizo libre 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 Para alabarle Para adorarle Libre Me hizo el Señor Amén Ahora Vamos a orar Por los enfermos El que está enfermo Pida A Dios Ore a Dios Ore a Dios Ore a un Padre nuestro Padre nuestro O sea tu nombre Venga tu reino Hágase conforme a tu voluntad Así en los cielos Como en la tierra Nuestros pecados Así como nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Así es así Ya Una vez había uno Que Por ahí estaba Buscando sanidad Y no se sanaba Y escuchó una voz Que le dijo Dobla tu rodilla Y ora a un Padre nuestro Dobla tu rodilla Oró el Padre nuestro Y se levantó sano Y curado Que pasaba Creo que venía Por primera vez Volvía a caer por tierra Pero no se sanaba Volvía a caer por tierra Pero no se sanaba Porque no pedía Hay que pedir Porque la Biblia dice Pedir Y se os Dará Si usted no pide ¿Cómo le va a dar? El Señor pregunta A un ciego A la llame a ese ciego Que está Que da voces Primero en vez Jesús no le escuchaba Porque pedía mal ¿Cómo pedía? Jesús Hijo de David Te misericordia de mí Misericordia se pide Se le pide a Jesús Pero decir Hijo de David No Porque David No es El Padre de Jesús El Padre de Jesús Es el Espíritu Santo Dios El mismo Señor Jesús Dice Yo no soy hijo De David Eso enseñaba A los fariseos Y los escribas Y la gente Creía que así era Jesús Hijo de David Te misericordia de mí Jesús dice ¿Por qué dicen Los fariseos Los escribas Que yo soy hijo de David? Si yo sería Hijo de David ¿Por qué David Me llama mi Señor? ¿Por qué me llama mi Señor? Si yo soy su Señor ¿Cómo soy su hijo? Yo no soy su hijo Jesús vivo Lo aclara Usted lee la Biblia Usted no Usted Medítela De repente También va a leer Pero no sabe Y va a creer Que así se ora No El ciego de Jesús Hijo de David Mi Señor Nada Gritaba Gritaba terriblemente Nada Los discípulos Dicen Oye cállate Que estás dando Bostra a nosotros Cuando Jesús Ya iba un poquito Más allá ¿Quién me llama? Allá uno que pide Le bostra Está que grita Detrás de nosotros A ver Llámalo Lo llamó Así como lo ha llamado Usted para acá Llámalo Y va un discípulo Cálmate Te llama El maestro Y lo lleva A donde está Jesús Y le dice ¿Qué cosa quieres Que te haga? Y a usted También le pregunta Lo mismo Usted tiene que contestar De qué cosa Lo que pasa con usted Y qué cosa quiere Que le solucione Su problema Si enfermedad O otra cosa Ya ¿Qué cosa quieres Que te haga? Señor Que abra mis ojos Dijo el ciego Hay que pedirle Y cuando dijo Señor Que abra mis ojos No necesitó Ni ponerle la mano Nada Sus ojos En ese instante Se le abrieron En la fe Ahora Señor Jesús le dijo Tu fe te ha salvado Creíste Por eso se te abrieron Los ojos Tu fe te ha salvado Que me ve Que pedía mal Pedía mal Jesús no es hijo De David Usted lee la Biblia Y va a creer Que Jesús Iba a decir Señor Hijo de David Tampoco te va a escuchar Te escuchará Pues de repente Utilizando otra persona Pero Ahora es mal No te escucha Entonces Así es Que estaba Vendía acá Oraba Que ella por tierra Tierra Derrotado Pero La Biblia estaba Y escucho La voz Que le dijo Arrodillate Y ora Un Padre Nuestro Por el Padre Nuestro Se levantó Sano y curado Después dio testimonio Él mismo dio testimonio ¿Quién vive? A su nombre Aleluya Otro caso Para que usted aprenda algo Para que sepa Que la ofrenda Es para pagar milagro Una mujer Se sanó En la oración En la ofrenda No ofrendó No sé si ofrendó No ofrendó Pero después de la oración Cayó por tierra Se levanta Y desaparece Todas las dolencias Y saca un billete Para dárselo Al predicador De veinte soles Y un viento vino Y su billete Lo hizo volar lejos Y escuchó Una voz Que dijo ¿Crees que con dinero Vas a recibir milagro? Tu dinero Pérezca Así como le dijo Pedro ¿Cómo se llama? Al mago Pome la mano Para decirle El Espíritu Santo Y toma dinero Que hizo sobornado Tu dinero Pérezca Si crece con dinero Se compra las cosas Dios Que me vean El milagro es gratuito Por eso digo No diga que es para pagar milagro Dios no se agrade Yo me puedo agradar Nada Pero la Biblia dice Que el justo sirve De guía a su prójimo Más el camino Los impíos Les hace raro No le interesa Eso era Los fariseos Escriban Jesús y David No les interesa Que digan que era Hijo de David Ellos mismos Pensaban que era Hijo de David Y Jesús Y Jesús le dijo Delante de los fariseos Que beban Que a veces la persona Piensa ¿Cómo ser hijo de David? Son inventos De los hombres Jesús no es hijo de David Jesús es hijo de Dios Del árbol geneológico De David Es muy diferente Una cosa es ser El árbol geneológico Y otra cosa Ser hijo de David Y a su nombre Jesús era hijo Del Espíritu Santo Vamos a poner de pie Vamos a orar Los que están enfermos Joria Clame a Dios Señor te misericordia Si es posible Derrame lágrimas Derrama lágrimas Fijo que necesitan En la Biblia Hay personas Que derramaron lágrimas Y a punto de morir Y la Biblia dice Dios miró Sus lágrimas Dios miró Sus lágrimas Y le añadió A ese que se iba a morir 15 años más Librando Lo de los enemigos Es Dios 15 años más ¿Quién vive? Y ya el hombre Dios ya era anciano Pero le agregó Ya Dios le había dicho Al profeta Que le va a ir Y le diga Que era el susto Porque ya va a morir Y a veces nosotros No queremos morir Yo tampoco quiero morir ¿Quién vive? Pero si morimos Con Cristo Es ganancia La vez ganancia Pero yo no quiero morir ¿Quién vive? Usted tampoco Quiere morir ¿Sí o no? A pesar de que sabe Que si se muere Con gritos Se va para el cielo Pablo también dice lo mismo Para mí El vivir es morir No sé si ya Morirme en la carne O quedarme en la carne Vivo Para seguir ganando almas Aleluya Porque tampoco quería morir ¿Quién vive? Nosotros sabemos Que si morimos Es ganancia Pero queremos Estar todavía en la carne ¿Quién vive? Queremos seguir Predicando el evangelio Ver como las almas Llegan a la iglesia Pentecostal A cosecha Viendo las maravillas Claro arriba También vamos a ver Las maravillas Eternas y completas ¿Quién vive? Ahí lo veremos Al señor cara A cara Ya Y va a querer conversar ¿Y por qué no conversa acá? Usted se puede hablar Usted está conversando con Dios Converse con Dios Por la fe Arriba ya no necesitamos fe Porque lo vamos a ver Cara a cara Ahora señor Que vive Vamos a orarse A tus ojos Va a pedir Pedir Y se va a dar la situación Comenzación